Música Melgar en el departamento del Tolima, una de las poblaciones preferidas por los capitalinos para disfrutar de un buen fin de semana, se prepara para la versión 29 de sus tradicionales fiestas de San Pedrino. Tenemos el desfile cultural, el desfile folclórico, que es a lo que le apuntamos, que es el eje de nuestras festividades. Cerca de 50 grupos de todo el país que van a estar representando su folclor allá en las calles de nuestra ciudad. También tenemos un festival de orquestas, van a haber artistas de muy buen talante como Martín Elías, va a estar Johnny Rivera. También tendremos nosotros el festival gastronómico. Este año y luego de una votación por internet, se decidió que no habrá cabalgata. Cerca del 76% de las personas que participaron de esta encuesta, los ingenieros manifestaron que no querían cabalgata, pues tanto lo que estamos obrando es un mandato popular. Pero además de ello, las cabalgatas se vienen convirtiendo en algo muy particular, es algo que no todos disfrutamos de ella. Además de ello, siempre genera un costo y el panorama financiero de nuestra ciudad no es el mejor y por tanto las festividades también hemos tenido que recortarle algún presupuesto. Cerca de 120 mil personas llegarán a la población para disfrutar de las festividades en las que no solo se expone lo mejor de la cultura tolimense, también hay importantes muestras de otros lugares del país como Cundinamarca, Quindío, Chocó y Amazonas. Cundinamarca, Quindío, Chocó y Amazonas. Gracias.